¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al programa de Robert. Aquí estamos, puntualmente. Oye, les tengo que dar las gracias. Si me bajáis un poco o un pelín la música en plató, os lo agradezco. No por nada, entre otras cuestiones, porque tengo que estar hasta la una. Y si yo elevo la voz, ya sabéis que me he quedado totalmente ronco. Así que, más. Vamos a casi quitar la música, porque voy a dar una información... Gracias, Javier. Voy a dar una información importante. Bueno, antes que nada, buenos días. Bienvenidos todos. Le digo buenos días y a la par también buenas noches, porque aquellas personas que no nos puedan seguir en estos momentos, en directo, que recuerden, comenzamos este programa hasta ahora a las 11 en punto y nos llevará hasta la luna del mediodía. Saludo también a las personas que nos ven a partir de las 10 de la noche en plena cena. Si están cenando, buen provecho. Y ahora es la hora ideal también para desayunar. Les voy a dar una información importante, aunque tengo que adelantar que este personaje, este artista, al que voy a hacer referencia en nada, nos va a visitar mañana en el programa de Robert para que nos cuente un poco en qué va a consistir ese tributo a Rafael de la mano de nuestro, porque es nuestro compañero y amigo, ¡Juanlumatos! ¡Qué maravilla! Juanlumatos, bueno, ahí están viendo el cartel, nos ofrece este tributo a Rafael el próximo sábado, 21 de septiembre, a partir de las 10 de la noche en la guarida del Ángel. Bueno, pues interpretará los temas más in de este gran artista internacional, que ya saben todos ustedes, estoy haciendo referencia a ello, responde al nombre de Rafael. Pues no sé, la gran noche, yo soy aquel, escándalo... Todos los éxitos de Rafael en la voz y de la mano de nuestro compañero, Juanlumatos, recuerden el próximo sábado, día 21, a partir de las 10 de la noche en la guarida del Ángel. No se lo pueden perder. Mañana nos visita Juanlumatos en plató y nos terminará de dar información en torno a este tributo a Rafael. La venta de entradas, supongo que ya estarán puestas a la venta, voy a intentar hablar con él para que me dé toda la información y yo la pueda volcar en el programa para todos ustedes. Pero lo que sí es cierto es que no nos podemos perder esta cita el sábado 21 a las 10 de la noche en la guarida del Ángel, ya lo saben todos ustedes, tributo a Rafael en la voz de este gran artista, Juanlumatos, que tengo que decir también, por si ustedes dicen, oye, pues eso es Juanlumatos, a mí como que me suena. Claro, es que Juanlumatos pertenció al dúo humorístico 9-9 durante muchísimos años. Abad, buenos días. Buenos días, Robert. Hombre, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ha sido compañero de nuestros programas, bueno, yo creo que de todos los programas de Onda Jerez Televisión y ha venido a visitarnos, que lo queremos, yo te quiero con el cintío. Manolo, que me ha gustado ese gran abrazo que nos hemos dado. Tienes que visitarnos más a menudo, por eso. Abad, sí, me consta que tú, el sábado no te pierdes, tributo a Rafael, ¿a que no? No, que va a ser un buen, pero te digo para ver. ¿En serio? ¿Dónde vas? Ah, bien. Y te vas a venir. Claro, pero si fuese yo el que haría lo mismo por mí. ¡Javi, ese aplauso para nuestro abad! Bueno, pues eso, que les invito a que se queden con nosotros, porque en directo los vamos a acompañar, como siempre. Hasta la una del mediodía, aquí, no en ningún sitio, en el programa de Robert. ¡Gracias! 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 Es importantísimo que ustedes recuerden, por favor, que nos tenemos que ver todos allí, ¿eh? Apoyando, arropando y dando calorcito a nuestro compañero Juanlu Matos, que va a protagonizar este tributo a Rafael el próximo sábado, a partir de las 10 de la noche, en la Guarida del Ángel. Todos los éxitos mundiales o internacionalmente conocidos de Rafael lo va a recoger Juanlu en este tributo y en los eventos de ustedes, bueno, sobre todo, hago un toque de atención a todas las personas que sean amantes de la música de Rafael y del propio artista. Pero de aquí tenemos que ir todos, ¿eh? Y ahora sí comenzamos con el repaso a la actualidad local y comarcal para que ustedes, como siempre digo, estén puntualmente informados. Les recuerdo que la alcaldesa Momén Sánchez ha supervisado las obras que están llevando a cabo en los claustros de Santo Domingo por un importe aproximado de 400.000 euros y que van a suponer la ampliación de los equipamientos culturales y la mejora, por supuesto, de la accesibilidad. Las obras de ampliación de equipamientos de los claustros de Santo Domingo que ejecuta la empresa EHOC 2004. Desde finales de julio pasado se dividen en dos proyectos. Por un lado, la construcción de núcleos de evacuación, consistentes en dos escaleras y un ascensor que den acceso a la entreplanta y planta. Y por otro, la rehabilitación de la capilla de Riva de Neira para habilitarla como acceso principal a los claustros. El proyecto de ejecución de escaleras tiene como finalidad solucionar los problemas de accesibilidad y evacuación que tienen las plantas superiores de la edificación, dando así cumplimiento a la normativa de protección contra incendios y accesibilidad. En cuanto al proyecto de recuperación de la capilla de Riva de Neira, este persigue la ejecución de los trabajos necesarios de consolidación y rehabilitación de este oratorio del siglo XVI, también en desuso y de gran valor patrimonial y arquitectónico. Hasta la fecha, los trabajos que se han iniciado en la capilla son las actuaciones previas, consistentes en apuntalamientos, demoliciones y picado de paramentos o paredes, así como la rehabilitación de la cubierta, el cupulín y la linterna. En cuanto al segundo proyecto, en la actualidad se están llevando a cabo el movimiento de tierras, cimentaciones, rampa de nuevo acceso y tratamiento de preventivos de la madera existente en las cubiertas de la edificación. Les informamos también que con el inicio de curso ha entrado en funcionamiento este lunes el nuevo instituto ubicado en San José Obrero, ampliamente demandado por padres y madres de alumnos. El edificio albergará a 680 estudiantes de ciclos de secundaria, bachillerato y formación profesional. El nuevo instituto de la granja ha contado con una inversión de 4,6 millones de euros y aúna varios edificios de tres plantas, zonas al aire libre y arboleda, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad y ahorro energético. Se ubica en una parcela de cerca de 13.000 metros cuadrados con una superficie construida de unos 6.000. Tiene cuatro aulas por cada nivel de secundaria, más otras dos por cada curso de bachillerato y un ciclo formativo de grado con un total de 680 puestos escolares. A ello se suman 16 aulas polivalentes, dos de música, dos de taller, una de plástica, dos clases de apoyo y refuerzo y dos de desdoble, tres laboratorios, una de dibujo, aula de tecnología y taller agrario, entre otras dependencias. Una construcción cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y que se incluyó en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-2018 de la Consejería de Educación. Este lunes han comenzado el curso 2019-2020 en nuestra provincia un total de 140.620 alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria, la ESO, bachillerato, ciclos formativos, formación profesional básica, educación permanente de adultos, artísticas, elementales y profesionales e idiomas. El 20 de este mismo mes será el turno del alumnado de enseñanzas artísticas superiores. Este curso se incorpora a la plantilla pública gaditana 175 docentes más respecto a la anterior, alcanzando una cifra en la provincia de 14.953 maestros y profesores. El aumento de personal está motivado por una mayor demanda de alumnado en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y por la implantación de nuevos ciclos formativos, una de las apuestas del Gobierno andaluz. También el nuevo curso viene marcado por el aumento de los recursos gracias a una inyección presupuestaria de más de 203 millones adicionales en la educación pública. 6.619 millones de euros, récord en la historia de la consejería, que permite además la mejor ratio media de alumno por aula de la última década en infantil y primaria. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Gerez hizo entrega del octavo premio Juan Andrés García de periodismo en un acto al que acudieron socios y socias del colectivo, así como los miembros también del jurado del certamen y representantes de las agrupaciones políticas de la Corporación Municipal. Sonia Moreno ha sido la galardonada en esta octava edición por su trabajo 3.000 euros por migrante y sexo con ella, tres días infiltrada en la mafia de Tánger, publicado en El Español. Moreno se mostró muy agradecida por el reconocimiento al tiempo que se puso de relieve la importancia de hacer periodismo de investigación. Es un honor y sobre todo una motivación, es un agradecimiento importante al trabajo que hacemos los periodistas en campo, todos los días que tenemos que luchar con los medios de comunicación para vender las historias y también para que nos las compren y después cuando nos las compran para que no nos las cambien y para poder contar y dar sobre todo alta voz a las personas que sí tienen voz pero que a veces no tienen donde ser escuchados. Estamos muy satisfechos desde la Asociación de la Prensa de Jerez del nivel alcanzado y bueno pues significa que el periodismo goza de buena salud pese a todas las dificultades que siempre atraviesa esta crisis casi permanente que sufre el periodismo. Hacemos referencia a continuación al concurso con vinagre de Jerez y es que un trampantojo de un agua de despacho servido además en Catavino aparentando ser un vino fino con una fina loncha de mentresca con vinagre de Jerez al Pedro Jiménez ha sido la tapa ganadora del primer concurso Vamos de Tapas con Vinagre de Jerez organizado por el Consejo Regulador. El certamen gastronómico dirigido a descubrir las mejores tapas de la hostelería jerezana realizadas con este producto ha contado con una decena de propuestas entre las que finalmente ha logrado el premio del establecimiento El Laberinto de los Duendes, un espacio recién inaugurado en el centro de la ciudad y que se caracteriza por la originalidad y la elaboración de sus platos así como por su novedosa decoración El primer premio a la mejor tapa está dotado con 600 euros en metálico y diploma mientras que el segundo que ha sido a parar a pizzería, charco y tabanquino ex aecuo recibirán un diploma Y finalizamos pues una vez más hablando sobre el XXIII concurso o el XXIII edición del Festival Internacional de Títeres que ya saben todos ustedes, se ha celebrado en distintas ubicaciones y plazas de la ciudad y es que el Festival Internacional de Títeres ha finalizado tras dos semanas de representaciones por plazas del Jerez Urbano y también rural, precisamente la de las Angustias fue uno de los enclaves donde el viernes pasado se desarrolló una de sus últimas obras titulada Organic de la compañía de teatro Ameztú Pues ahí tienen imágenes de esta compañía de títeres que veíamos actuar en el centro de Jerez como yo decía anteriormente a través de la XXIII edición del Festival Internacional de Títeres Nosotros continuamos en directo en el programa de Robert y llega el momento ahora, yo creo que importante, más que importante para las personas que nos ven a esta hora de la mañana, bien tempranito, que ya han desayunado y lo que quieren es mantenerse saludables Bueno, pues para mantenerse saludables tienen que hacer la gimnasia diaria con el programa de Robert de la mano siempre de la Asociación Deportiva QDAN Buenos días, vamos a realizar ejercicios para la tercera edad y bueno, vamos a comenzar primero con un ejercicio del cuello ¿vale? Nuestro mentón, vamos a llevarlo hacia abajo y hacia arriba 10 veces otra vez 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora giramos al lado derecho 1 lado izquierdo 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 muy bien ahora las diagonales lado izquierdo primero lado derecho muy bien 2 2 1 2 lado izquierdo 3 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 vamos con la última y 10 vamos a trabajar a los hombros vamos a levantar los bracitos al frente y los vamos a levantar hacia arriba 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 y 10 colocamos colocamos nuestro brazo en forma de avión muy bien y ahora levantamos y flexionamos los brazos al frente 1 y recogemos 2 cerrando puños muy bien 3 4 5 6 7 8 9 y última y 10 muy bien bajamos los brazos ahora vamos a trabajar un poquito diagonales los brazos a ambos lados y nos vamos a girar lateralmente al lado derecho 1 lado izquierdo muy bien 2 lado izquierdo 3 lado izquierdo 4 lado izquierdo 5 lado izquierdo 6 7 8 9 y vámonos con la última 10 muy bien ahora vamos a trabajar un poquito las caderas vamos a tener una apertura de piernas las dos a la misma vez los bracitos en las piernas en nuestros cuádriceps y abrimos 1 y cerramos 1 2 cerramos muy bien 3 muy bien 4 muy bien 5 muy bien 6 7 7 9 y la última y 10 vamos a trabajar la articulación de las muñecas vamos a obtener nuestros codos pegaditos a nuestro cuerpo y solamente vamos a trabajar las muñecas la palma de la mano mira arriba 1 y se flexiona abajo 2 3 4 5 6 7 8 muy bien 9 y 10 muy bien igualmente vamos a trabajar un poquito la articulación de las manos las manos las vamos a tener abiertas y vamos a cerrar y apretamos abrimos cerramos apretando abrimos 5 4 muy bien 5 6 7 8 apretamos el puño 9 y última y 10 muy bien nos cogemos las manos muy bien y vamos a girar las muñecas lado derecho lado izquierdo lado derecho lado izquierdo muy bien lado derecho lado izquierdo derecho izquierdo muy bien otra vez más muy bien 8 9 y 10 muy bien vamos a trabajar ahora la flexión de las rodillas muy bien alternativamente quiere decir levantamos la pierna derecha y flexionamos recogemos levantamos bien izquierda flexionamos muy bien 2 3 muy bien 4 5 6 6 7 8 9 y 10 muy bien vamos a seguir trabajando la articulación de las rodillas y cadera muy bien vamos a levantar las manitas aquí muy bien vamos a levantar la primera la pierna derecha siempre arriba llevándonos las rodillas al pecho y luego pierna izquierda muy bien 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien vamos a trabajar los ovillos para tener mayor flexibilidad en los ovillos y no desequilibrar a la hora de andar muy bien empezamos con la pierna derecha levantamos el pie del suelo y flexionamos el tobillo hacia adelante y hacia atrás muy bien hacia adelante y hacia atrás 3 4 muy bien 5 6 7 8 9 venga la última y 10 bajamos la pierna y levantamos la izquierda muy bien igual 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 y 10 vamos a trabajar rotos pues hemos terminado pues ya estamos a punto hemos hecho nuestra gimnasia diaria nos sentimos saludables a través de la gimnasia que es importante hay que moverse pero importante es que vaya de la mano siempre con una buena dieta yo siempre digo que hay que mantener una dieta equilibrada y si no que se lo digan yo quiero recibir esta cuarta temporada es que yo ya llega ha llegado un momento que no puedo estar sin él o sea por todo por los buenos consejos que nos da culinariamente hablando pero también por supuesto porque se ha convertido ya en parte de la familia de la gran familia del programa de Robert recibamos esta cuarta temporada con un fortísimo aplauso al gran Javier Calatayú ya veo ya veo que no es hartai de mi bueno bueno rectifico tengo que rectificar recibamos con un fortísimo aplauso y una gran ovación a la mitad del gran Javier Calatayú bueno está todo a la mitad nos agere vengo más encogido pero bueno por eso yo digo que nunca hay que decir yo no puedo más hace como dice el refrán el que quiere que el que puede y es que tú has querido y te has quitado de encima ¿cuántos kilos? pues no lo sé antes lo estábamos calculando pero eran 17 kilos por ahí más o menos 17 y 18 kilos o sea tú te has quitado como si llevaras encima a Fabián efectivamente me he quitado el lastre de encima no no si está claro pero con un poco de voluntad cuidando una serie de pautas alimenticias y sobre todo haciendo mucho deporte madre mía estás fantástico gracias en estos casos ahora te tengo que decir estás fantástico tú también no vayamos bueno yo estoy igual que siempre siempre estás bien me mantengo claro que a eso iba a hacer referencia es importante llegar a tu punto lo difícil es mantenerse sobre todo lo que nos gusta comer claro es difícil es difícil renunciar a ciertos placeres de la vida pero bueno a comer y a otros placeres claro pero hay placeres que no engordan en este caso hablamos del comer claro que es el que no engorda hay placeres que no engordan efectivamente ¿tú qué prefieres? ¿el placer de comer o el que no engorda? de todo un poco depende del momento y de las circunstancias bueno habéis comenzado con una temporada también en el restaurante calamar recuerden que estabais en en calle atlanta urbanización torreblanca pegaditos a la pradera y pica chavín el bloque 6 eso es ahí tienen una amplia carta y pueden degustar lo mejor de lo mejor siempre recuerden en el restaurante calamar de la mano de ese gran equipo comandado por este chef que es el nuestro también en el programa de robert y que responde al nombre de javier calatayud javier me alegro mucho de verte igualmente ¿has ido a la playa? sí que he ido sí que he ido para mí uy uy javier sí que he ido no te he visto este año lo que se me está ocurriendo que barrigón se me vea a mí hoy en la barrigón en la historia hablando de quitar kilos mmm ¿tú estás ahora fenómeno? para un bañador turbo de esto ¿pero quitándote los pelos? ¿en serio? sí ¿no se te ha ocurrido que no? no la verdad es que no ha pasado por mi mente ponerme todavía un bañador turbo pero bueno ya veremos tú te pones ahora en la playa un bañador turbo y me depilo un poquito y te depilas pues se te tiran a los pies no tengo yo dos allá para recoger tanto para recoger tanto pero bueno bueno lo importante es que una temporada más ya la cuarta la cuarta la cuarta temporada con nosotros ya va a ver que hace contrato fijo en el si tú lo tienes en el programa de robert ¿qué cocinamos hoy javier? mira hoy vamos a hacer un estamos casi en verano todavía vamos a hacer un un tataki de ternera normalmente conocemos el tataki siempre de atún pero bueno también se puede hacer un tataki con carne con carne vale lo íbamos a presentar con una ensalada es más ayer en mi casa comentándolo con mi hijo mira vamos a hacer un tataki con una ensalada una y mi papá la carne con patata a ver Dani ¿cómo se llama tu hijo? Dani Dani lleva razón la carne siempre con patata la carne con patata claro pero Dani es que es un plato que va semifrío le pega una ensalada patata bueno pues entonces vamos a poner una ensalada vamos a hacer algo tan jerezano como unas papas aliñadas claro además me encanta porque cuando normalmente hablamos de carne siempre hacemos referencia a las patatas fritas correcto con su salsa y tal pero como nosotros intentamos comer sano vamos a tomarnos unas patatas aliñadas y ojo hay que encumbrar esta ensalada esta ensalada es muy jerezana es muy de aquí es muy de aquí un buen vinagre de jerez una buena cebolleta fresca perejil es una verdadera delicia tomarse una buena patata aliñada y la patata de salmucas es tarrenosa madre mía es éxito asegurado bueno la carne tiene una pinta increíble si mira me he traído un solomillo de retinto y el solomillo lo que vamos a hacer ahora es cuadrarlo pero antes de cuadrarlo vamos a preparar una base para macerarlo ajá en teoría lo voy a ir haciendo vale mientras en teoría debería estar macerando unas horas pero como siempre pues aquí nos disponemos como en otros programas cuatro horas después aquí no tenemos dos y en directo y en directo mira un poquito de mostaza antigua de billón que la hemos utilizado en otras ocasiones efectivamente yo siempre utilizo cada vez que utilizo mostaza me gusta utilizar la antigua la que viene con el grano ¿por qué? ya no solo este tiene es por el sabor es que me gusta que reviente esos granitos de mostaza en la boca que rico yo tengo de mostaza me encanta a mi me encanta mira miel la mezcla miel con mostaza es una mezcla que se utiliza en muchos platos y la verdad que es hace un binomio perfecto ¿vale? un poquito de soja en este caso me he traído soja dulce ¿por qué? porque quiero que junto con la miel los azúcares a la hora de marcar la carne me hagan una costra bueno eso va a ser una bomba hombre eso va a ser una bomba de rico que maravilla removemos con la cuchara mismo y vamos a ir encendiendo para que se vaya calentando la sartén el artilugio eso es mira ya tenemos preparado el líquido para macerar ¿qué es lo que vamos a hacer? pues el tataki que en realidad el tataki en sí es un corte los japoneses llaman tataki a los productos que están cortados pues con una forma más bien rectangular como si fuese un ladrillo ajá para que nos entendamos ¿vale? a cuadritos a cuadritos no a cuadritos no cuadritos es un rectángulo más que cuadritos rectángulo eso es mira no como la cara de Fabián que la tiene como una luna llena oye te voy a decir una cosa tú no te puedes llegar a imaginar de qué forma cocina Fabián no me digas ¿Fabián? claro lo tengo que decir siempre Fabián ha hecho este verano una paella en casa de nuestro compañero Dani que ha quitado hasta paella el sentido pues ya me dará la receta bueno la paella y además nos hemos bañado en la piscina hemos pasado una jornada maravillosa rodeados de amigos esos son los mejores días esos son los mejores días hemos tenido absolutamente de todo pues sí todavía tiene congelado el caldo de la paella Fabián mira como te he dicho lo hemos dejado macerado y ahora vamos a marcar en la sartén ¿vale? vamos a marcar por todos los lados del solomillo oye ¿de qué forma cocinar esta carne es la idea del paro Tomás? mira esto tiene que salir en realidad tiene que salir cruda ¿cruda? ¿por qué? porque el tatáqui en sí es un plato que cuando cortemos el producto fino tiene que quedar crudo vamos o sea no es una carne ni un plato para aquellas personas que no les guste la carne no, no, no aparte que esta carne nos admite perfectamente que se quede curva ¿por qué? porque se nos va a deshacer en la boca ah maravilloso vale es una carne magnífica es solomillo no tiene nada de grasa nada de tendones nada de nervios y oye bueno ¿cómo huele eso? madre mía qué maravilla los azúcares como veis aquí pues hacen su trabajo eso es la miel vamos a recoger la miel el azúcar que tiene la soja y lo que vamos a hacer es crear una capa en la carne que sería mucho mejor si hubiéramos dejado la carne macerada pues un tiempo determinado ¿no? pero veis bueno está tomando una pinta la carne madre mía y el olor y luego lo que va a aportar de sabor agridulce tanto la mostaza como la miel ¿no? o sea que tú ¿podemos decir Javier que has estado dieta o te has reeducado a la hora de sentarte a la mesa a comer? yo veo más bien que me he reeducado quiere decir ha habido determinadas pautas determinados hábitos que me he quitado encima entre ellos el alcohol que bueno quieras que no pues oye a los que nos gusta mucho una cervecita pues al final eso acaba perjudicando sobre todo la barriga sobre todo la barriga entonces esos hábitos y una serie de pautas alimenticias pues oye me han ayudado y sobre todo hacer mucho deporte porque sin no, no, no yo siempre digo que para llevar una vida saludable el deporte debe ir de la mano siempre de una buena dieta equilibrada mira Fabián ¿tú te crees que es normal? casi no te lo puedo echar Fabián en un plató ¿qué te pasa? si es que Dios mío ¿y no vas a hacer nada por quitarte esa barriga? ¿qué vas a hacer? eso está bien también ¿eh? eso está bien Fabián hay hay cuestiones a las que somos amantes que no engordan ¿eh? y esas están muy bien ¿cómo vas a carne Javier? mira prácticamente como verás el color que tiene la carne es espectacular totalmente ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir preparando el platito hemos dicho que vamos a utilizar patata de aliña la cual yo pues una vez que la he aliñado lo que he hecho ha sido machacarla un poquito es como si la machacas un pelín más se convierte en un poco de crema de patata aliñada prácticamente ¿no? no la ha dejado la ha dejado como rota ¿no? no lo he querido tampoco hacer demasiado pues tiene una pinta también la patata hombre la patata aliñada te lo vuelvo a decir hay que buscar su sitio adecuado en la cocina porque es una ensalada magnífica tú me dirás al comentario que yo voy a decir ahora que hago estropicios pero yo no podría comerme esas patatas lo que voy a decir es prácticamente una sandera pero con un poquito de mayonesa ¿qué quieres que haga? sí que me encanta bueno yo la aderezo con mayonesa no pasa nada ¿no? eso es como las habas con jamón que están buenas hasta sin habas ¿qué le pones a las habas? ponle jamón mismo mira ya tenemos mira el caramelizado que tiene la carne mira y vamos a ir colocando aquí vamos a colocarlo la carne recuerden en forma como pueden comprobar rectangular correcto como si fuese un tataki bueno pues una pintaca bueno la carne mira el color que tiene esto madre mía si esta carne además hay que tomarla así sí si es que no merece la pena ¿hacerla más? no y al que le guste más poco lo haga más ya está esto no tiene más historia mira no vamos a hacer más para terminar el plato maravilloso ¿cómo lo vamos a terminar? obviamente si te has dado cuenta yo a la carne no le he echado sal antes es verdad no le he echado sal entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a echar una sal y bueno vamos a hablar un poco de la sal hay muchos tipos de sal siempre recurrimos a la sal fina sal gorda sal maldo sal ahumada sal del himalaya la sal alaskas ¿es la sal maldo? alaska no no que es alaskitas alaska alaska sí 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 bueno está bueno está la sal maldo o lo que se llama la flor de sal ¿de sal? efectivamente ¿abá que has dicho? alaska lo que ya no hay mira yo me he traído a partir de hoy sembrado está sembrado mira yo me he traído un tipo de sal que es sal al vino tinto porque ya hoy en día se hacen sales de todo tipo sal con algas sal al vino tinto sal al vino tinto con una serie de sabores de vino tinto que además le va a venir a la carne estupendamente mira pues esa la vamos a utilizar para la próxima barbacoa y la terminamos para la próxima barbacoa en vez de la paella que tú hiciste carne con sal al vino tinto mira ¿te parece? un plato sencillo ahí lo tenéis para que enfoque el amigo Ramón recuerden que hoy hemos cocinado de la mano de nuestro buen amigo y chef de este programa Javier Calatayud ¿qué hemos cocinado? un tataki de solomillo de ternera con patatas alineadas tataki con solomillo de ternera y patatas alineadas casi nada Javier muchas gracias siempre a vosotros y encantado una vez más de estar aquí otra temporada otra temporada hay que ver como pasa el tiempo cuatro años ya parece que fue ayer cuando vine aquí nervioso perdía que ni hablabas nervioso perdía nervioso perdía y el primer día me corté con una merluza el dedo sangrando una historia pero bueno Mario también está por ahí que nos hemos saludado Mario pasa un momentito hombre que él también ha tenido su época de vacaciones está fino buenos días ¿cómo estás? no necesita micrófono porque solo le voy a hacer una pregunta puede responder con el nuestro de corbata ¿qué tal el verano? estupendo bien ¿no? pero yo no sé por qué yo no sé si tendrá la misma precisión que yo pero siempre que viene al programa trae cara de dormido es que los martes los martes son muy duros los martes son muy duros por alguna razón especial bueno para mí es madrugar a las 10 de la mañana ¿en serio? tú estás como los artistas claro yo que me levanto a las 6 y media me ha puesto muy tarde también también yo tengo el horario cambiado no yo me tengo yo me tengo que acostar muy tarde a las 11 tengo que estar en el sobre metido porque a las 6 y media me levanto a las 11 estamos todavía nosotros trabajando hombre te lo digo porque luego a las 11 tengo el programa y la cara es la cara hay que cuidarla bienvenidos a la nueva temporada muchas gracias Mario y nos iremos viendo recuerden los martes tenemos nuestra sección de cocina de la mano de restaurante Calamar con Javier Calatayud y este ayudante fantástico que él no da nunca la cara pero para ti es imprescindible sí hombre para mí una cocina no sería nada si no hay nadie en el comedor o en la sala que te sepa vender los platos y para eso Mario aparte ser mi socio y hermano es el número uno es el número uno sin lugar a dudas Mario gracias por entrar que si a lo mejor a ti no te gusta mucho esto de salir de la tele ya me va gustando te va gustando esto es como un enganche que sí como lo que pasaba Javier al principio pues a mí me cuesta bastante esto es un gusanillo que te va entrando que te va entrando y luego bueno pues está no digas eso que no vamos a bailar todo a su debido todo a su tiempo bueno yo decía que cantar no hoy tengo cuatro discos de sevillanas no es verdad es verdad pero bueno se puede enseñar se puede enseñar alguna vez un temita y lo cantamos y no pasa nada toca el turno de hacer nuestro primer alto del camino repasamos los escaparates sin tan solo nada dos minutos y estamos de vuelta en el programa de Roberto hasta ahora